En el video anterior, en el 4.18, incluimos la librería J Calendar en la paleta de componentes que ofrece Windows Builder en Eclipse IDE. Básicamente son estos componentes que aparecen aquí, en esta sección. Nosotros debemos especificar una fecha y hora de entrega. Vamos a empezar con la fecha. Queremos averiguar si uno de estos componentes nos permite no solo especificar la fecha como tal, sino también la hora. Vamos a utilizar el J Calendar y lo ubicamos en esta sección. Esperemos a que se haga visible. Ocupa todo ese espacio. Básicamente es todo el rectángulo en donde se muestra el calendario. Queremos algo más compacto. A ver si desde aquí podemos indicar esos valores, esa configuración. No hay nada relacionado respecto a qué tantos datos queremos visualizar. Quizás este no sea el componente. Voy a retirarlo de ahí. Básicamente lo suprimimos. No se deja eliminar. A ver. Voy a presionar Control Z. Listo. Intentemos con otro elemento. J Date Chooser. A ver si este nos sirve. Parece que sí. En el extremo derecho de este componente aparece un calendario. Un icono con forma de calendario. ¿Cómo podríamos ahora capturar la hora? Básicamente intentemos con el J Spin Field. Para reconocer su apariencia. Lo arrastramos debajo del otro componente. Este componente que permite capturar. Constraint Center. A ver. Ahí está seleccionado el J Spin Field. No hay nada relacionado con la configuración de una hora. Voy a presionar Control Z. Y en frente. Voy a arrastrar. Debajo de fecha entrega. Colocaré la hora de entrega. Ahora un label que indique la captura de ese dato. LBL. 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 Servicio. Hora. Entrega. Existirá un componente que permita capturar horas. Vamos a averiguarlo. Antes. Vemos aquí. Hora. Entrega. Dos puntos. Ok. Busquemos en internet. A ver si existe un componente que nos sirva para esa tarea. Ok. Voy a copiar este enlace. Busquemos por aquí. J Time. Algo así. Component. Java. Un componente visual que nos permita capturar la hora. Get time. Colocaré aquí. La palabra clave swing. Adding swing components. Add room time. No. A ver. Voy a indicar dos palabras claves. Java. Swing. Escribamos component. Time. Time. El cap. El cap. Para que tenga ese. Time pick. Aquí nombran de un famoso. Time pick. Voy a entrar a esta. A este sitio. Formulario. J frame. J frame. Tatatán. Ok. Ahí está el botón. Y después viene este tutorial. En el formulario se capturan los datos. A ver. Submit. Y está el time picker. Y está el time picker. Este time picker. Básicamente parece un componente de tipo lista. Ok. Good date picker. Es una librería. Seguramente de ser una librería la podríamos incluir en el entorno. J button. Tan. Time picker. Dice. Diferent between AWT and Java Swing. Swing component for desktop applications. No se ve por aquí. Un jlabel. Tatatán. Básicamente es una aplicación construida. No hay. A ver. Punto yard. No hay ningún yard. Aquí en este video. También se nombra. Una comp. Dice. Time picker. Free source code. Es precisamente un yard. Lo arrastran al proyecto. Son dos. Swing time picker. Lo incluyen. Incluyen los dos elementos como librería. Y podemos tener acceso al gestor de la paleta de componentes. Entonces se van hasta la carpeta en donde está el proyecto. Y desde el proyecto se incluyen esos dos archivos. Solamente el primero. El que se llama Swing time picker. Y ya queda en la paleta. Ok. Ahora uno más compacto. Show time. Ok. Sería mejor de esta manera. Para que el usuario. Pueda seleccionarlo desde una vista. Así. Es básicamente. A ver. En este caso. Los datos se reflejan allá arriba. A medida que cambia. Está genial. Está genial esa librería. Entonces. Podríamos. Sí. Utilizarla. Y incorporar. A ver. Aquí está el. El repositorio. Desde cuando hace dos semanas. Ha sido actualizado. Aquí seguramente están los distribuibles. Está este yard. Y está el timing framework. Ok. Por ahora. Antes de avanzar. O fecha, hora de entrega. Realizaré un commit. Creamos aquí. Preparando. Para capturar la hora. Del servicio. Control enter. Hay un problema aquí. Otra vez. Listo. Entonces. Vamos a seguir. Esos pasos. Este archivo. Descarguemos. Delete. Timing framework. Le damos aquí. Y en download. Y ese archivo. Será localizado. En la carpeta. De librerías. Estamos en. En la carpeta. Del proyecto. P. 0. 10. Punto. Lavandería. Y aquí. En live. Descargamos. Este archivo. Más. El archivo. Swing time picker. Ok. Download. Unload. Y ahí. Queda descargado. Ok. Entonces. Necesitamos. Que estos dos archivos. Voy a verificar aquí. Donde es que. Se deben ubicar. Aquí ya es la prueba. Esta es la edición. A la paleta. Esos archivos. Esos archivos. Quedan. Como. Yards. De. Son. Librerías. Deben ir. En el pad. Entonces. A ver. Nos metemos aquí. Abrimos la vista. De proyecto. Y damos clic. En P0. Clic derecho. En P0. 10. La bandería. Aquí damos. En build path. Configure build path. Ok. Ya. Hay unas librerías. Agregadas. Entonces. Decimos. Add. External. Yards. Y sería básicamente. El swing time picker. Y el timing framework. Esos dos archivos. Aplicar. Aplicar. Y cerrar. Ahora intentemos. Agregar. Ese nuevo componente. A la paleta. De componentes. Entonces. Damos clic. Derecho. En la misma paleta. En cualquier parte. Palette. Manager. Le indicamos. Aquí. Import yard. Y. Navegamos. Hacia. El. Sistema de archivos. Seleccionamos. Esa opción. Y desde aquí. Utilizamos el archivo. Swing. Time picker. Yard. Doesn't contain. Dice que no tiene un archivo de manifiesto. O está vacío. Le indicamos mostrar todas las clases. Quiero verificar. Validar algo. Respecto al. Código. A ver. A la hora de agregarlo. A la paleta. De componentes. Se debe seleccionar. El swing time picker. Punto yard. Y desde ahí. Time picker. Time. Se selecciona time picker. Listo. Time picker. Ok. Ok. Time picker. Donde está. Únicamente esa clase. Es esta. Aquí nos pide la categoría. New category. Vamos a dejarla así. Swing. Time picker. Ok. Listo. Ok. Voy a ubicarla aquí. A ver si se alcanza a visualizar. Reinicio el editor. Esperemos unos segundos. Mientras que se inicializa nuevamente el ID. Podríamos mientras tanto. Efectuar un commit. Que diga. Inclusión de librería. Para. Capturar. La hora. Desde un. Selector. Ok. Ahí. Ya está iniciando. Eclipse ID. Dejaré hasta este punto. Y continuaremos. En el siguiente video. Ok. Ok. Ok.